El Paris Saint Germain afrontan el inicio de lo que seguro que será otra carrera encarnizada hacia la línea de meta, tras la que esperan premios muy jugosos en muchos aspectos. No obstante, aquí no se regala nada, así que más les vale empezar con buen pie, o lo pueden arrastrar el resto de la temporada. Hoy nos acompa... ¡Chuta! Intervenciones así no se ven todos los días. Vaya que bien ha reaccionado, una parada de muchísimo mérito. Parece que sale de esa. Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. ¡Embapé! ¡Gran intervención del guardameta! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba. ¡Mohamed Salah! ¡Messi! ¡Menudo disparo! ¡Y gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo impresionante! ¡Es tremendo! ¡Y miren quién ha marcado! ¡La estrella ya ha dejado su... Ha entrado a destiempo y le pitan falta. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. ¡Atención que la puede liar! Primera prueba para el portero, ¿eh? Porque el balón lo tiene el rival... ¡Messi! ¡Y aquí llega el primer saque de esquina! ¡La toca en corto! ¡Buena lectura! ¡Así tenía que ser! El Paris Saint-Germain se lanza al contraataque. Esto es lo que suele pasar. Una buena oportunidad de contraatacar. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Supera la defensa y avanza. Fuega hacia la banda derecha. Buscó el remate con la cabeza. ¡Gol! Balón adentro. Ese tanto subirá el marcador. ¡Empate otra vez! ¡Si ni lo he visto! No sé ya ni cuántas veces habré visto... ¡Sará! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol del Paris Saint-Germain! ¡Así se culmina una gran remontada! Ese disparo ha seguido una trayectoria perfecta. Sencillamente excepcional. Los balones de ahora son tan ligeros que disparos como este pueden coger cualquier trayectoria. Es prácticamente imposible para el portero saber por dónde se van a llegar. ¡Busca el remate! ¡Gol! ¡El balón directo al fondo de la portería! ¡Y otra vez tenemos tabla! ¡Si tú me das, ten claro que te la voy a devolver! Ellos se han esforzado mucho, pero el equipo rival es que ha estado muy flojito, la verdad. Tenían que haber intentado matar el partido, pero no lo han hecho y encima han dejado que pase esto. Es típico, típico. A ver, tener en el equipo a alguien capaz de hacer esas internadas siempre supone una amenaza. Así que muchas veces es cuestión de insistir nada más. Estos son los minutos más peligrosos, ¿eh? Estaban aún celebrando el gol y mira, les han empatado. ¿Qué intentará el Paris Saint-Germain? Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Va a golpear! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol del Paris Saint-Germain! Y con eso se culmina la remontada. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. Esto es justo lo que estábamos esperando. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. ¡Ahí va el pase! ¡Ensaya golpeo! ¡Gol! ¡La ha puesto en el fondo de las mallas! Sí, siguen así. La goleada puede ser escandalosa. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Contragolpe perfecto. Eso sin duda ha hecho que cambie la dinámica. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. ¡Balón en largo! La pelota traspasó la línea. ¡Ha interceptado el saque! ¡Se ha anticipado muy bien! ¡Ha llegado bien al área! ¡Pero al final le han robado el esférico! ¡Joao Cancelo! ¡Sala! ¡Halan! ¡Mohamed Sala! ¡Buena anticipación! Eso es, se ha posicionado muy bien. La jugada pinta bien. Buenas combinaciones y avanzan. ¡Buen balón! Parece que el árbitro señala penalti. ¡Así es! El árbitro pita penalti. Se lanzará desde el punto fatídico. ¡Fatídico! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Señor! ¡Señor! ¡Suscríbete!